¡Suscríbete al canal! Por eso vamos a la astucia. Así no me aumenta el coste de acción. Muy bien. Pues ahora sí, pasamos de turno. A ver los alanos, ¿qué hacen? No sé qué han hecho. Axum, Fingar, Lasmidas. Imperios de Sanidad. Este sí, este se moverá fijo. Se vuelve para atrás. ¡Ah, no va a por los alanos! ¡Le han destruido un ejército a los alanos! ¡Ostras, que se cargan a los alanos del todo! Facción destruida a alanos, fijo. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Qué cosa más bruta! Se han cargado a los alanos. Así, por la cara. Británica se vuelve para casita, me parece a mí. Fuerte infeccioso. Tisis. ¿Dónde? Tuesis. ¿Aquí arriba? ¡Ostras! Cumplimiento del cargo, cumplimiento del cargo. Revenimiento inminente en Caledonia, sí. ¿Y aquí qué hacen estos? Podemos intervenir. No me mola. A ver... Ah, el agente, hombre. Pues lo pondremos a atrapar y ya está. Templo griego, tal... Condiciones, desarrollo. ¡Oh, muy bien! Vale, pero no se ha notado porque hay gente aquí que ha dejado... Ah, que ha dejado... Bueno, a ver... Este, el comandante supremo de la rehostia. Este, no va a poder ser nada. Este, vamos a poner aquí. Este otro, ya está bien puesto. Este no tiene nada. Este, aquí. Está bien puesto. No tiene... Eh, está bien puesto. Y ahora este ya está bien puesto. Ya está. Esta era, ¿no? La que se quería casar. Pues ni de coña. No, 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 no. Ostras, estos llegaban hasta mí, pero yo no llegaba hasta ellos. Qué faena, ¿no? Vale, pues vamos a venir con el espía hacia aquí. A ver si puedo pillar a su sacerdote. Y cargármelo. Este ejército, ¿qué? Bueno, pero va a ser esta zona. Está fatal. Vamos a convertir esto a... A ver, aquí el... La fertilidad es buena. Con lo cual aquí unos cultivos... Yo creo que bien. Ah, no, pero esta es la zona del oro. Aquí, aquí, aquí. 30 más 104 más 26. Buah, vaya que sí. Y te sacas alimentos para toda la provincia, para toda la vida. Porque ahora mismo, ¿cuánto da? Pero da mucho dinero. Ahora mismo da mucho dinero. Que tampoco se acaba notando por culpa de la corrupción. Así que vamos a ponerle lo del alimento. Y aquí le pondremos ya una fuente. Creo yo. Y las vetas de oro. A ver si consigo esto. Ahora, ¿por dónde íbamos a tirar? O sea, por la urbe... O por aquí. Si vamos por la urbe, puedo tirar para acá. Tiro por aquí. Si vamos por aquí... 20 turnos en total me dejo ahí. Ya. A ver, quizás estas dos... No, esta ya no. Pero esta y esta las podría quitar porque no voy a usar anfiteatros al final. Ni anfiteatros ni bibliotecas ni nada de eso. Entonces todo esto me valdría la pena para la influencia religiosa que consigue, básicamente. Así que vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso. Vamos a ponernos aquí y luego tiraré por aquí. Porque más dos don de un público en todas partes se va a notar. Yo estoy segurísimo de eso. Esto no, esto no lo quiero poner porque la fontanería sí que me vendrá bien. Al menos a la larga. Aquí el coste de reclutamiento me ha mejorado. Muy bien. Y yo quería venir a por esta provincia... Bueno, por esa ciudad. Pero no voy a poder. ¿Y esta qué tal la tienen? Ah, pues mira, este tampoco... Este tampoco es que tenga mucha tal, mucha... Buenición. Estos sí. Es que los asan... Ah, no, no, no. Han conseguido huir. Oh, se han salvado por un pelo los alanos. Ahora es la facción más chunga. Después los francos. Los gautas. Ponto. Muy bien. Ponto. Estás fatal. Yo aquí comerciando con ellos y en realidad están fatal. Mazún. Bastarnianos. Lácnidas. Britania. Britania está la mar de bien. Venedianos. Venedianos conseguiría un buen comercio, la verdad. Estos son hostiles porque sí. Y los hutos que también están aquí siempre haciéndome todo. Y los asanidas que no van a querer la paz nunca en la vida. Pues bueno. Pues me he quedado sin dinero otra vez. Vamos a ver en qué sitios me faltan alimentos porque estamos en primavera y quizás convenga... A ver... En Benetia, que ya sabemos que no hay. Y aquí, que ya sabemos que no hay también. En Italia. Que falta un turno para que se solucione de los alimentos. Y aquí. ¿Qué es lo que pasa aquí? Edificios construidos. En Lindo. Britania Inferior. En Libia. Ah, bien. Cortadores de mármol. Bien. Y casetas de centilera. En el rey occidental. Y lo saque aquí ahora... Ahí, ahí, ahí. Ahora mejora más tres. Pero aquí en Lugduno... Ahora tengo un problema de alimento. Que no podré solventar. A no ser que quite esto. Pero claro, es que no tengo crecimiento como para ponerlo en otro sitio. También podría poner aquí unas dársenas pesqueras. Que igual lo hago luego. Porque total... Para tener menos uno de... De orden público por alimento. O para tenerlo por esto. Pues prefiero tenerlo por esto. Y al menos... Danos algo más de dinerillo, ¿no? Che. ¿Y estos aquí qué? Bueno, son los que no me preocupaban. Porque ya tenía un ejército para defenderme. Satos regionales un montón. Y reconstruidos un montón. Unidades reclutadas. Estas tres. Agente oculto. Escrasez de alimento en Bélgica. Resuelta. Ah, vale, vale. Y entonces... Esto no empeora ya. Pero no empeora por ahora. Dentro de unos turnos empezará a empeorar de nuevo. Pero a un ritmo muy, muy lento. Porque claro, poco a poco vamos mejorando el orden público. Pues muy bien. Entonces. Voy a ponerme aquí. Así. Y ya que estoy, voy a reclutar unos lancarillos más. Y ya está. Y esta la destruyeron. Qué malditos son. Vale, pues entonces a Antioquía y a Mesa no me conviene conquistarlas. O al menos no muy pronto. Me conviene más pillar esta provincia completa. Establecer aquí una defensa fuerte. Ya veremos cómo. Y pues después ya... Defenderme ahí de los asánidas. Pero bueno. La otra opción que tengo es esperarme unos turnillos. Se tienen que destruir cosas, ¿no? Aquí. Sí, una solamente. Pero ahí tendré que construir las vetas de oro. Así que... Sin pasarse. También me gustaría una guerra con estos. Lo que pasa es que pone ahí que son un rango de fuerza bastante potente. Equilibrio de poder. No, ya, sí. El equilibrio de poder está muy bien. Pero con este ejército solo podría con ellos. O con estos dos juntos. Pues no lo sé. No tengo ni idea. De si podría con ellos. Pero bueno. Vamos a pasar de turno y a ver qué... A ver qué hacemos después. Buah, esto está mejorando de 12 en 12. Me viene genial que mejore así de bien. Venga, va. Siguiente. Ah, vale. Es verdad. Me faltaba este por mover. Muy bien. Axum. Himyar. Lásmidas. Impreza Sanida. Impreza Sanida ya se ha dejado de tonterías de tener barcos en el Mediterráneo. Por lo que he visto antes. Armenia. Arran. Venga, venga. Ostras. Los de Ponto están... Fatal, 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 ¿eh? Ropatena. Macrán. Partia. Venga, venga, venga. Britania. Y ahora me atacará una rebelión. Ya veréis. Anatolia. Ahí estamos. Pues nada. El ejército de guarnición. Y vamos al campo de batalla. Es lo que tiene esta campaña. Aunque cada vez menos, ¿eh? Que ya esto cada vez está mejor. El tema de ir al ataque por conquistas y saquearlo todo está muy, pero que muy bien. No me hubiera imaginado que me saliera tan bien la estrategia porque las pruebas que yo hice nunca avancé tantísimos turnos. Pues como mucho llegué hasta el turno 40 y las di por buenas. Pero nunca había avanzado tanto y nunca había llegado a pelear contra los sasánidas con el Imperio Romano Occidental. O sea que, pues bueno, aquí está en YouTube por primera vez en mi vida peleando con los sasánidas con el Imperio Romano Occidental. Pero ahora mismo, pues bueno, pues toca seguir quitando estas rebeliones del medio. Y sobre todo, muy importante, a ver, sobre todo muy importante cuando las consiga repeler, conseguir el dinero. A ver, ¿dónde vienen? Allí. Perdón por el giro de cámara chungo. Vamos a poner aquí al general. Este lo dejaremos aquí detrás por si acá. Este aquí lo mismo, girado así. Pondremos a este pobre hombre. Aquí así. Una de aquí y otra de aquí. Los caballos en este lado. Y aquí la barricada. Pues venga, vamos para allá. Ay. El primero que viene, ¿qué es? Un explorador. ¡Buah! Tienen los guardias fronterizos limitate. Contra estos no tienen nada que hacer. Ya veréis, ya. Contra, ¿qué están peleando ellos solos? Vale. Pues ahora estos. Ya los podemos poner aquí. Estos también los podemos poner aquí. Y estos. Aquí. Los voy a llevar estos para allá. Y esta vez lo primero que destruiré serán los onagros. A ver qué tal me sale así. El enemigo ha reunido a sus tropas. ¡Hala! Estos han puesto girados. ¡Qué bestias! A ver. Caballos. Para allá. Creo que se están girando ya. Así que vamos a ir al ataque. Oye, el general enemigo va a morir prontito, prontito, ¿eh? ¡Oh! Lo pongo aquí pero no le mando disparar. Pues muy bien. Muy bien, Gaijin. Su general ha caído. ¡Nuestra victoria está cerca! Venga, matad a todos estos. Y a estos que no les dé tiempo ni a girarse. 7, 4, 3, 1. Eliminado. Ah, por las kilogaristas. Ven. A correr. Aquí. ¿Quién se va corriendo? Exploradores. Exploradores. Vamos a hacer así. Allí que se van corriendo. Aquí te es Promoti. Madre mía. Vamos a conseguir a aquellos de allí. Vamos a conseguir a aquellos de allí. Vamos a conseguir a aquellos de allí. ¿Cómo se os parece que no van a huir por ahora? Pues mejor que no huyanos de otro lado también. Pues aquí ya se me han ido ya. 10, 9, 7... ¡Hala! Ya he obtenido la victoria. Mierda. Venga. Pues tú. Sin disparar y en cuerpo a cuerpo por esto. Uno y... Ah, por estos. Venga. Tú, que tus órdenes no han cambiado. Aunque no lo va a pillar jamás. Vamos a perseguir a este. Logrará que perseguir a los ballesteros. ¿Cómo vas de cansado? Activo. Con un poco de suerte no habrá que perseguir mucho. Ah, no. A estos no los pillo. A esos 50 no los pillo. No sé qué. Es que ahora les ha muerto demasiado rápido el general. Vamos para allí ahora. Ahora. Esos guardias fronterizos ya están. Y... Los honderos se me han escapado. Venga. Todo el mundo para allá. A ver, a ver, a ver, a ver. Qué pedazo de persecución. Guau, guau, guau. Pues nada, finalizamos la batalla. Lo malo. Que van a salir huyendo, seguro. Porque es decisiva. Tampoco ha salido heroica. O sea, que si no ha salido heroica es que no lo he eliminado, ¿no? A ver. Yo que las juego precisamente para no tener que repetirlas. Y... Pues bueno. No, siempre sale perfecto. Este ordenador mío, que carga muy despacito, el final de las batallas. Ay... Ay, lo que yo decía. Bueno, los 367 que me llevo para la saca. Caledonia y Ivernia. Al final sí que se me han revelado. Hostia, claro, porque se me ha olvidado mandar para allí cosas. O sea, en Egipto, a ver los políticos. Y aparecen justamente aquí arriba. Que justamente aquí arriba es donde puedo con ellos. Pero bueno, de todas formas, me voy a traer para allí. A mi pequeño ejército. Y luego supongo que los atacaré. Acción encontrada, Axum. Anda, por fin. ¿Y eso? ¿Han conquistado algo? ¡Han conquistado la que yo quería conquistar! ¡Malditos sean! Pero bueno, como nos llevamos bien con ellos... ¡Hola! Me han conquistado esta. Me tenían que haber lanzado yo antes. Bueno, pues esta de aquí abajo también se la dejaremos a ellos. Y tengo dos opciones. O perseguir a este, o ver qué hay allí. Y voy a ir a saco al ataque. No. Vamos a mejorar primero esto. No hay mercenarios disponibles. Y venimos por aquí. A ver si no hay nada del otro mundo. Pues hay un ejército hecho polvo con una guarnición medio hecha polvo. Vale, puedo con ellos en teoría. Pero esto no lo vamos a hacer en este capítulo sino en el siguiente. Así que espero que os haya gustado. Si es así, like, comentad y suscribíos. Nos vemos en el próximo capítulo.